1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Sí, asegúralo. Muy bien, cuidado, no te pase, no te puede pasar, vamos, ya ya, tranquilo ahí ahora, tranquilo ahí, tranquilo, él es el que está apurado, él es el que está apurado, ahí, sí, muy bien, ahí, tranquilo ahí, trabajamos sin arregate, sin arregate, cuando entra no falla, tranquilo, tranquilo ahí, tranquilo ahí, quedan 30, tranquilo, 15, 4, 3, 2, tranquilo, tranquilo, quedan 20, quedan 20, vamos, ahí, ahí, controla, ahí, controla, no te caes en el aire, no te caes en el aire, ahí, ahí, chau, chau, ¡Gracias! 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 A bueno, un placer... ¡A gusto, Angel! ¡A gusto, Angel! ¡Vamos! ¡A gusto, Angel! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto, Angel! ¡A gusto, Angel! Adel Adel Entra Otra vez Vente All right All right I 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